Hola a todos, llegó tiempo de responder a una nueva pregunta. Me preguntan, ¿cómo me quito la obsesión que tengo hacia una persona? Qué fuerte, ¿no? Cuando alguien se transforma en todo lo que vemos y no podemos quitarnos esa persona de la cabeza. O al revés, qué fuerte cuando alguien está obsesionado en nosotros y no puede quitarnos de su cabeza. Creo que es útil vivir ambos casos, así uno sabe de qué se trata la obsesión. A ver, sugiero ver dos videos, además de esta respuesta que voy a dar, que es el de concentración y el de estoquear. Porque en el de estoquear les hablo un poco sobre los dos primeros niveles de relación, que es a nivel físico el respeto, a nivel verbal el entusiasmo. Y que si no hay respeto y vamos directamente al entusiasmo, nos transformamos en estoquear. Y tiene algo que ver con esta obsesión. Y después el de concentración, sugiero ver porque cuando nos concentramos doblamos el espacio y el tiempo y todo nuestro mundo se transforma en ese objeto de observación. Y quien está obsesionado ha desarrollado concentración, pero no en algo para aprender, sino en otra persona. Dicho esto, estás obsesionado o estás obsesionada, no podés quitarte a esta imagen, a esta proyección, a este ser humano o de quien estés obsesionado de la cabeza. Todo lo ves en relación a esta persona, te levantás pensando en esta persona, varias veces en el día pensás en esta persona, antes de acostarte y dormir pensás en esta persona y peor, se te meten los sueños también. Ok, estamos en esa escena. ¿Cómo lo resolvemos? Mejorar la administración de tu tiempo, mejorar la administración de tu atención. Fundamentar lo primero. ¿Qué quiere decir? ¿Tenés un día? No sos víctima de las circunstancias, sos el hacedor o la hacedora de tus circunstancias. Podés elegir qué haces con tu tiempo. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde colocás tu atención en cada momento de tu día? Estoy haciendo un video, coloco la atención en el video. Tengo un llamado por teléfono, coloco la atención en el llamado por teléfono. Tengo que estudiar algo, coloco la atención en el estudio. Quiero escribir algo, coloco la atención en la escritura, etc. Les estoy dando ejemplos de mi día, pero pónganlo en ejemplos de su día. Mejoren la administración, especialmente quien está obsesionado en alguien. Mejorá la administración de tu tiempo, a tal punto de que vos elijas conscientemente ¿Dónde colocás la atención? Acá, 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 acá. Y si viene la atención a este objeto de observación del cual estás obsesionada, obsesionado, con amabilidad, sin enojarte con vos, sin pelearte, sin demasiado melodrama, con amabilidad, no, ahí no. Bueno, vuelvo, a donde quiero colocar la atención, a donde quiero colocar la atención. Una sugerencia extra. No te enojes. No te enojes porque quien está obsesionado y se quiere quitar a alguien que está ahí en objeto de su obsesión, en muchos casos suele utilizar la violencia. Entonces, se enoja y genera culpas y rencores como excusa para poder soltar a alguien. Y creo que no es, digamos, a través de... Cerrar mal no es cerrar. Ahí está, eso es lo que quiero decir. Cerrar mal no es cerrar. No puedes cerrar algo a través de esa violencia. Te quedás atado o atada inconscientemente. Entonces, sugiero que si viene esta persona a tu mente, honrar la memoria, agradecer, perdonar. Gracias por haber estado en mi vida. Agradezco. No tengo ganas de crear ningún tipo de encodo, pensamiento negativo. Bienvenido sea esta memoria. Gracias. Bueno, hay un poco de nostalgia, melancolía. No pasa nada. Alegría. Trato de conducirme. Es... ¡Ah! Gracias. Estuviste ahí. En mi existencia. Y viví esto en relación a vos. Sigo. Te suelto. Pero estás ahí como una memoria bendita en mi vida. Esto lo sugiero para no entrar en ninguna violencia ahí con este objeto de observación. Entonces, suavemente es una mejora de la administración de tu tiempo y de tu atención. Créeme que se van a ir desatando los lazos. Si creaste una obsesión es que creaste muchos lazos a todo nivel. Si es una obsesión con alguien con quien realmente tuviste una relación, puede ser que hayan lazos a nivel físico. Si no hubo una relación real, sino más bien es imaginaria, pero creaste una obsesión, hay más vínculos a nivel mental y emocional. Sea uno o sea el otro, la atención tiene que ir a otro lugar. No es un lugar idealmente a vos y no hacia afuera. Y hacia afuera para servir o para crear relaciones desde un lugar consciente. No desde un lugar neurótico, inconsciente o reaccionario. Dicho esto, esta es la respuesta a tu pregunta. Si me vienen nuevas ideas o si me la vuelven a hacer, veré que nuevas herramientas me aparecen. Está lindo el universo hoy, eh. Si querés ver más videos, están en la lista de reproducción. Si te suscribís, vas recibiendo notificación cada vez que subo un nuevo video. Si tenés preguntas, me las dejas. Y si te resulta útil el video, compartilo. Un abrazo y hasta el próximo. Un abrazo y hasta el próximo.